Capítulo 9 Ojo de vidrio El pequeño comercio de la ciudad cerraba sus puertas en las primeras horas de la noche. Después de hacer cuentas, recibir el periódico y despachar a los últimos clientes, grupos de muchachos se divertían en las esquinas con los ronrones que atraídos por la luz revoloteaban alrededor de los focos eléctricos. Insecto cazado era sometido a una serie de torturas que prolongaban los más delitres a falta de un piadoso que le pusiera el pie para acabar de una vez. Se veían las ventanas parejas de novios entregados a la pena de sus amores y patrullas armadas de bayonetas y rondas armadas de palos que al paso del jefe, hombre tras hombre, recorrían las calles tranquilas. Algunas noches, sin embargo, cambiaba todo. Los pacíficos sacrificadores de ronrones jugaban a la guerra, organizándose para librar batallas cuya duración dependía de los proyectiles, porque no se retiraban los combatientes mientras quedaban piedras en la calle. La madre de la novia con su presencia ponía fin a las escenas amorosas, haciendo correr al novio sombrero en mano como si se le hubiera aparecido el diablo, y la patrulla por cambiar de paso la tomaba de primas a primeras contra un paseante cualquiera registrándole de pies a cabeza y cargando con él a la cárcel, cuando no tenía armas, por sospechoso, vago, conspirador o, como decía el jefe, porque me cae mal. La impresión de los barrios pobres a estas horas de la noche era de infinita soledad, de una miseria sucia con restos de abandono oriental, sellada por el fatalismo religioso que le hacía voluntad de Dios. Los desagües iban llevándose la luna a flor de tierra y el agua de beber contaba en las alcantarillas las horas sin fin de un pueblo que se creía condenado a la esclavitud y al vicio. En uno de estos barrios se despidieron Lucio Vázquez y su amigo. Adiós, Genaro, dijo aquel, requiriéndole con los ojos para que guardara el secreto. Me voy volando porque voy a ver si todavía es tiempo de darle una manita al traído de la hija del general. Genaro se detuvo un momento con el gesto indeciso del que se arrepiente de decir algo al amigo que se va. Luego acercóse a una casa, vivía en una tienda y llamó con el dedo. ¿Quién? ¿Quién es? reclamaron dentro. Yo respondió Genaro inclinando la cabeza sobre la puerta como el que habla al oído de una persona bajita. ¿Quién yo? dijo al abrir una mujer. En camisón y despeinada su esposa, Fedina de Rodas alzó el brazo levantando la candela a la altura de la cabeza para verle la cara. Al entrar Genaro bajó la candela y dejó caer los aldabones con gran estrépito y encaminóse a su cama sin decir palabra. Frente al reloj plantó la luz para que viera el re sinvergüenza a qué horas llegaba. Este se detuvo a acariciar al gato que dormía sobre la tilichera ensayando a silbar un aire alegre. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tan contento? gritó Fedina asobándose los pies para meterse en la cama. Nada, se apresuró a contestar Genaro, perdido como una sombra en la oscuridad de la tienda, temeroso de que su mujer le conociera en la voz la pena que traía. Cada vez más amigo de ese policía que habla como mujer. No, cortó Genaro, pasando a la trastienda que le servía de dormitorio con los ojos ocultos en el sombrero gacho. Mentiroso, aquí se acaban de despedir. Ah, yo sé lo que te digo. Nada bueno son esos hombres que hablan como tu amigote con vocecita de gallo gallina. Tus idas y venidas con ese es porque andarán viendo cómo te haces policía secreto, oficio de vagos. Como no les da vergüenza. Y esto preguntó Genaro para dar otro rumbo a la conversación, sacando un faldoncito de una caja. Fedina tomó el faldón de las manos de su marido como una bandera de paz y sentóse en la cama muy animada a contarle que era obsequio de la hija del general Canales, a quien tenía hablada para madrina de su primogénito. Roda se escondió la cara en la sombra que bañaba la cuna de su hijo y, de mal humor, sin oír lo que hablaba su mujer de los preparativos del bautizo, interpuso la mano entre la candela y sus ojos para apartar la luz. Más al instante la retiró sacudiéndola para limpiarse el reflejo de sangre que le pegaba los dedos. El fantasma de la muerte se alzaba de la cuna de su hijo como de un ataúd. A los muertos se les debía mecer como a los niños. Era un fantasma color de clara de huevo, con nube en los ojos, sin pelo, sin cejas, sin dientes, que se retorcía en espiral como los intestinos de los incensarios en el oficio de difuntos. A lo lejos se escuchaba a Genaro la voz de su mujer. Hablaba de su hijo, del bautizo, de la hija del general, de invitar a la vecina de pegado a la casa, al vecino gordo de enfrente, a la vecina de a la vuelta, al vecino de la esquina, al de la fonda, al de la carnicería, al de la panadería. ¡Qué alegres vamos a estar! Y cortando bruscamente, Genaro, ¿qué te pasa? Este saltó, a mí no me pasa nada. El grito de su esposa bañó de puntitos negros el fantasma de la muerte, puntitos que marcaron sobre la sombra de un rincón el esqueleto. Era un esqueleto de mujer, pero de mujer no tenía sino los senos caídos, flácidos y velludos como ratas, colgando sobre la trampa de las costillas. ¡Genaro, ¿qué te pasa? A mí no me pasa nada. Para eso, para volver como sonámbulo con la cola entre las piernas, te vas a la calle, diablo de hombre, que no puede estarse en su casa. La voz de su mujer arropó el esqueleto. ¡No, si a mí no me pasa nada! Un ojo se le pasaba por los dedos de la mano derecha, como una luz de lamparita eléctrica, del meñique al mediano, del mediano al anular, del anular al índice, del índice al pulgar. Un ojo, un solo ojo se le tasajeaban las palpitaciones. Apretó la mano para destriparlo duro hasta enterrarse las uñas en la carne, pero imposible al abrir la mano reapareció en sus dedos, no más grande que el corazón de un pájaro y más borroso que el infierno. Una rociada de caldo de res hirviente le empapaba las sienes. ¿Quién le miraba con el ojo que tenía en los dedos y que saltaba como la bolita de una ruleta al compás de un doble de difuntos? Fedina le retiró del canasto donde dormía su hijo. ¡Genaro, ¿qué te pasa? Nada. Y, unos suspiros más tarde, nada es un ojo que me persigue, es un ojo que me persigue. Es que me veo las manos. ¡No, no puede ser! Son mis ojos. Es un ojo. Encomendate a Dios, San Joella, entre dientes, sin entender bien aquellas querigonzas. Un ojo, sí, un ojo redondo, pequeño, pequeño, pestañudo como de vidrio. Lo que es, es que estás borracho. ¿Cómo va a ser eso si no he bebido nada? Nada y se te siente la boca hedionda a trago. En la mitad de la habitación que ocupaba el dormitorio, la otra mitad de la pieza la ocupaba la tienda. Roda se sentía perdido en un subterráneo, lejos de todo consuelo, entre murciélagos, arañas, serpientes y cangrejos. ¡Algo hiciste! añadió Fedina, cortada la frase por un bostezo. ¡Es el ojo de Dios que te está mirando! Genaro se plantó de un salto en la cama, y con zapatos y todo vestido se metió bajo las sábanas, junto al cuerpo de su mujer. Un bello cuerpo de mujer joven. Saltaba el ojo, Fedina apagó la luz, mas fue peor. El ojo creció en la sombra con tanta rapidez, que en un segundo abarcó las paredes, el piso, el techo, las casas, su vida, su hijo. No repuso Genaro a una lejana afirmación de su mujer que, a sus gritos de espanto, había vuelto a encender la luz, y le enjugaba con un pañal el sudor helado que le corría por la frente. ¡No es el ojo de Dios! ¡Es el ojo del diablo! Fedina se santiguó, Genaro le dijo que volviera a apagar la luz. El ojo se hizo un ocho al pasar de la claridad a la tiniebla. Luego, ¡tronó! Parecía que se iba a estrellar con algo, y no tardó en estrellarse contra unos pasos que resonaban en la calle. ¡El portal! ¡El portal! gritó Genaro. ¡Sí, sí, luz, fósforos, luz por vida tuya, por vida tuya! Ella le pasó el brazo encima para alcanzar la caja de fósforos. A lo lejos se oyeron las ruedas de un carruaje. Genaro con los dedos metidos en la boca, hablaba como si estuviera ahogándose. No quería quedarse solo, y llamaba a su mujer que, para calmarle, se había echado la enagua. E iba a salir a calentarle un trago de café. A los gritos de su marido, Fedina volvió a la cama presa de miedo. ¿Estará engasado o qué? Se decía, siguiendo con sus hermosas pupilas negras las palpitaciones de la llama. Pensaba en los gusanos que le sacaron del estómago a la niña Enriqueta, la del mesón, del teatro, en el pashte que, en lugar de sesos, le encontraron a un indio en el hospital, en el cadejo que no dejaba dormir, como la gallina que abre las alas y llama a los polluelos, enviando pasar al gavilán. Se levantó a poner sobre el pechito de su recién nacido una medalla de San Blas, rezando el trisagio en alta voz. Pero el trisagio sacudió a Genaro, como si le estuvieran pegando. Con los ojos cerrados, tirose de la cama para alcanzar a su mujer, que estaba a unos pasos de la cuna y de rodillas. Abrazándola por las piernas, le contó lo que había visto. Sobre las gradas, sí, para abajo, rodó chorreando sangre al primer disparo, y no cerró los ojos, las piernas abiertas, la mirada inmóvil, una mirada fría, pegajosa, no sé, una pupila que como un relámpago lo abarcó todo y se fijó en nosotros. Un ojo pestañudo que no se me quita de aquí, de aquí de los dedos, de aquí, Dios mío, de aquí. Le hizo callar un sollozo del grío. Ella levantó del canasto al niño, envuelto en sus ropillas de franela y fe, dio el pecho sin poder alejarse del marido que le infundía asco y que arrodillado se apretaba a sus piernas, gemebundo. Lo más grave es que Lucio, ese que habla como mujer se llama Lucio, sí, Lucio Vásquez, es al que le dicen terciopelo, sí, y a santo de que lo mató. Estaba mandado, tenía rabia, pero no es eso lo más grave. Lo más grave es que Lucio me contó que hay orden de captura contra el general Canales y que un tipo que él conoce se va a robar a la señorita, su hija, hoy en la noche. ¿A la señorita Camila? ¿A mi comadre? Sí. Al oír lo que no era creíble, Fedina lloró con la facilidad y abundancia con que lloran las gentes del pueblo por las desgracias ajenas. Sobre la cabecita de su hijo que arrullaba, caía el agua de sus lágrimas, calentita como el agua que las abuelas llevan a la iglesia para agregar al agua fría y bendita de la pila bautismal. La criatura se adormeció, había pasado la noche y estaban bajo una especie de ensalmo, cuando la aurora pintó bajo la puerta su renglón de oro y se quebraron en el silencio de la tienda los toquidos de la acarreadora del pan. ¡Pan! 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 ¡Pan!